Bueno, continuamos en la 99.9, sigue empezando ya actualizar datos del tiempo, 15 grados 6 la temperatura en la ciudad, según lo que marca el servicio meteorológico a la hora 17, 59 el porcentaje de la humedad, viento del este en 22 kilómetros en la hora, estamos aguardando ansiosamente ver qué pasa con el extendido, que va a ser uno de los puntos interesantes porque hasta ahora dice lluvia todos los días, incluido hoy, aunque no llueve, está claro, en la ciudad de Mar del Plata, donde tampoco, bueno, por unos momentos llovió un poquito, pero nada demasiado grave, fue ayer en el estadio José María Minela donde Alvarado logró una nueva victoria, importante victoria, para hoy amanecer el día, o terminar el día en realidad, porque dependía del resultado de Ferro de Pico, como líder de su zona, nada más y nada menos, allí estuvo en el Minela Juan Ignacio Rovitia, quien tenemos en línea. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Rodrigo? Buenas tardes por la audiencia. Bueno, buen partido ayer de Alvarado otra vez, ¿no? Sí, por el momento se hizo buen fútbol Alvarado, que bueno, que pudo ganarle a uno de los invictos de lo que va de esta octava fecha, la séptima para Alvarado, que bueno, pudo ganar 2 a 0 con goles de sus guiles, y bueno, el otro de Palizzi, ¿no? Los dos que no habían convertido, pudieron convertir ayer. Obviamente que Palizzi es más de lo campista, que bueno, no es tanto el problema, sino lo de sus guiles, que bueno, lo que le faltaba al delantero, ¿no? Hacer un buen partido y bueno, y sobre todo convertir para la victoria 2 a 0 ante la realidad de Lincoln el equipo del Flaco Esquiave, ¿no? Claro. Pero bueno, el llano más invicto, ¿no? En este caso ha encontrado su primera derrota y lo que parecía muy difícil, bueno, lo pudo hacer fácil de a poco a través de los goles en el desarrollo del partido Alvarado, ¿no? Porque no era un rival fácil, claramente, ¿no? No, obviamente. Era un partido en la previa difícil, porque bueno, primero porque venía invicto y segundo porque el visitante venía demostrando alrededor de Lincoln que era un serio candidato, ¿no? A, bueno, a clasificar, que de hecho, a pesar de que hoy está fuera, faltan otra ronda más y puede pasar cualquier cosa. Sí, pero obviamente que era un partido muy difícil. Lo que hay que destacar es que el torneo todavía le falta toda una rueda, ¿no? Prácticamente y esto de terminar la fecha en la punta es bueno desde lo anímico, pero bueno, el torneo realmente en esta fase inicial es bastante largo y todavía queda mucho trecho por recorrer. De todas maneras, está claro que Alvarado está atravesando su mejor momento, ¿no? Sí, bueno, además que, bueno, cuarta victoria consecutiva del equipo, ¿no? Que, bueno, que arrancó en aquel momento ganándole a Brown de Madre, a Chipoleti sobre la hora, con los goles de Jonathan La Rosa, y bueno, después le ganó a Sancinena, ahora le ganó a Rivadio de Lincoln, así que cuarta victoria para el equipo de Morillo y Giganti, que con el dato, bueno, obviamente de que no repitió el equipo, que cada partido se ve que el técnico decide estudiar al rival y poner el jugador que le pueda llegar a servir en ese momento. Luis, ayer nosotros dábamos como titular a Aquiles, y bueno, finalmente se decidió por Urquiza, ¿no? Que, bueno, obviamente que le da otra cosa, que le pueda aportar, y bueno, ayer lateral derecho le aportó mucha salida, tanto por el lado izquierdo, por derecho también, así que nada, fue un partido correcto, y bueno, y la movilidad de sus bieles por toda la banda, la verdad que para mí uno de los mejores partidos de lo que va en esta fecha, porque el jugador, además del gol, se desgastó mucho, ¿no?, peleando y esforzándose con los jugadores y, bueno, rivales, ¿no? Así que, nada, un partido correcto, y bueno, y para mí la figura fue su bieles con Lucero, que también aportó tanto en defensa como en ataque. Bien. Bueno, ¿te parece si escuchamos el análisis que hacía el entrenador después del triunfo, hablamos de Mauricio Giganti? Dale. Bueno, escuchamos al entrenador. Acabamos con tres triunfos importantes, seguimos soñando y, bueno, lo hicimos cada vez más duro, ¿no? Ah, o sea, me vuelvo a repetir lo que hice, o lo que le dije a los chicos, la felicidad de tener un plantel, de que más allá de los cambios que hagamos, hay un objetivo y todos vamos por ese norte. La cohesión de equipo es fundamental, hoy quedó demostrado otra vez que es un equipo duro, que trata de presionar cuando no tiene, y cuando tiene diversidad de maneras de daño. Así que en ese aspecto estoy feliz por todo el plantel, por los 25, por cómo se entregan, te vuelvo a decir, hicimos dos cambios tácticos, normalmente los jugadores que les toca salir se molestan, y esto es una competitividad bárbara, estamos todos bien, felices por el resultado, por lo adquirido, y porque a su vez seguimos en una zona, en la zona de clasificación en este momento que es de nada. Quiero mirar el presente, disfrutar con los chicos hoy, felicitarlos, y bueno, a partir de mañana ya preparar. Hoy el fútbol con la dinámica ya no te dejan ni siquiera disfrutar de un triunfo, por lo menos esta noche lo voy a hacer. Y bueno, ya a partir de mañana preparar la mejor oncena para disputar un partido súper duro con el líder, así que creo que va a ser bueno. Sabíamos que iba a ser diferente y difícil, por eso mismo cambiamos también, salió Filippeto y Quiles, y habiendo tenido un partido muy correcto, la búsqueda era diferente, queríamos neutralizar las bandas, y hacernos dueño de ellas, sabíamos que el Abate es un volante por fuera, y Campos o Macías, y que podía llegar a jugar, le costaba en el uno contra uno, y así provocaba un dos contra uno, porque tanto Toloso y Suárez no tienen tanto retroceso. Se logró por momentos, por otro no, pegaron dos o tres contras complicadas, era un equipo vertiginoso el de ellos, pero bueno, lo presionamos bien, pudimos cortar esas contras en primer tiempo, en segundo tiempo ya con el gol, poder trabajarlo mucho más tranquilo. Nosotros iniciábamos la presión con Littre, con Subbile sobre los centrales, entonces cuando empezaron, cuando marcamos, la idea era sacarlo de contexto, y que no salgan jugando, por eso ascendimos a Littre a tomar los dos centrales, dividimos la cancha traversal, y con la presión, dependiendo por donde salía la pelota, lo largábamos a caro, y bueno, nos estaban buscando línea de pase, en el cual recibían, y cuando reciben Ibiza, y todos los que te dan vuelta a Suárez, son tipos difíciles para marcar, para contener, así que bueno, corregimos eso en el entretiempo, lamentablemente por la lesión de Moli, y tuvimos que modificar un poco, pero el equipo no, como te digo, no siente el impacto, más allá de la ausencia, o del cambio que haya, así que contento. Sí, sí, desde la previa, qué sé yo, no sé, alguno puede llegar a pensar, por qué saca a Filippeto, cuando hizo un gran partido, a Quiles, y la búsqueda es diferente, los matices del juego son diferentes, el análisis del rival es diferente, yo tenía que, la cancha es diferente, yo tenía que hacerme fuerte por banda, tratar de doblegar al rival, de meterle mucho vértigo, con Lucero y Urquiza por derecha, y izquierda al Moli y Castro, por el momento lo hicimos bien, y bueno, después cuando ya pudimos marcar una diferencia, el equipo trabaja de otra manera, mucho más pausado, realmente nos dio también mucho respiro Joaquín, fue un partido increíble, así que bueno, feliz en ese ámbito, que está en los 25 preparado para jugar. Marca Deportiva Radio, los primeros de la tarde. Bueno, parecía que estaba picheado, que estaba acelerado, pero no, habla así, Mauricio Giganti, ¿no? Sí, es terrible, no, no toma ni agua para... No, son tres minutos y tiró 50.000 conceptos, viste, del partido, pero bueno, quedó claro que tenía una búsqueda puntual para este partido, y por eso los cambios, y lo pudo conseguir. ¿Qué pasó con Molina? Sí, tuvo un golpe en el talón, bueno, cuando salió le pregunté si llegaba al partido ante... Complicado, pero bueno, esperemos que pueda llegar ante Ferro, que bueno, tiene poderes, ¿no? Lesionados, separados, porque recordemos que, bueno, ayer Wilsham-Garacín venía con una fédula y en muletas, así que medio complicado el tema con Alvaracín, y bueno, lo de Pablo Solcedo, el desgarro recuperándose, lo de Cochi, obviamente, también, lo bueno que bueno, ayer hizo minutos ceballos, recuperó un jugador que bueno, se le puede dar buen pie, y bueno, y ahora hay que ver los estudios de Molina, a ver qué puede llegar a tener el mediocampista por izquierda, que bueno, que ayer hizo un buen partido, y tuvo que salir, lo reemplazó Riera. Bueno, ¿te parece si escuchamos a la figura de la cancha, a Susbieles, y después de Joaquín Susbieles, me comentás qué pasa con la televisación del partido con Ferro, ¿vale? Bueno. Escuchamos a Susbieles. La verdad que como cómodo no es, ¿no? Pero chocar con los defensores, me siento bien, lo sé hacer, y mis compañeros, el técnico, me lo hacen saber, me dan confianza, y confían en mí, en que las voy a ganar. Y bueno, como con Littre ya me va conociendo, y van saliendo buenos partidos, con Wilson ya nos conocemos de hace mucho, y la verdad que el gastador cansa hoy tener que, con Wilson por ahí nos repartimos, con Wilson también que lo sabe hacer muy bien, por ahí va una vez él, una vez yo, y por ahí termino el partido más entero, pero bueno, es lo que le toca hacer a uno, y bueno, la verdad que me veo contento. El equipo fue variando, nunca repitió la misma formación casi, y la verdad que eso es lo importante, que el que le toca lo hace bien, y bueno, venimos con confianza, venimos a buen ritmo, estamos terminando los partidos, nos ha pasado con Madrid, con Cipolletti, de ir hasta el final a buscarlo, y estamos terminando entero, así que la verdad que estamos bien, con confianza físicamente, y bueno, hay que aprovechar estos buenos momentos, y hay que pensar en Pico, para ir a sacar algún punto. Va a ser un partido duro, como todo de esta categoría, Pico, Ferro Pico viene haciendo buen torneo, y la verdad que va a salir un partido duro, donde ir de vuelta, como el de hoy, y bueno, esperemos que se dé el resultado favorable para nosotros, y traemos algún punto, si bien queremos los tres, pero bueno, siempre de visitante hay que conseguir algo. De 17 a 19, el deporte de Mar del Plata, tiene su espacio, en la 99.9, con la particular mirada, de Marca Deportiva Radio. Bueno, hasta allí la palabra de Sus Bieles, según la mirada de Nacho Robiti, también la del entrenador gigante, que lo destacó, la figura de la cancha. Comentame cómo es eso de la televisación, Nacho, para la gente de Alvarado, que ya empieza a palpitar un choque, muy bueno, que se va a dar el próximo domingo, ¿no? Sí, bueno, se va a poder ver en la televisión, la argentinísima, Cepel y tal. No sé en qué canal es, Argentina. Yo tampoco. Pero calculo que el hincha Alvarado va a empezar del 1 hasta encontrarlo, para poder ver a su equipo, que bueno, la primera vez, creo que en años, no sé si estoy errado, capaz que alguno sabe mejor que yo, que se ve a Alvarado, en la televisión, más allá de que capaz que se ha visto en finales, cuando... Claro, yo recuerdo finales por el ascenso, eso sí, ha ido televisado, eso sí lo recuerdo, pero después partidos de fase regular, digamos, no sé, hace años, que me parece que no se da. Claro, por eso, bueno, llegaron a un acuerdo, y bueno, se va a poder ver, yo creo que más que nada, por el condimento que hizo el partido, ¿no? Alvarado primero, Ferro segundo, a ver quién termina esta primera fase, ¿no? Puntero, creo que va a ser un lindo partido, para verlo, 19 horas, bueno, hoy traje Fernando Marcos, así que, lindo partido, para poder ver a Alvarado, la gente que no pueda viajar, obviamente que no puede viajar, pero bueno, capaz que lo escucha, y el que no lo puede escuchar, lo podrá ver, además. Claro. así que, algo lindo para, para el equipo, de Mauricio el Gigante, y el que no vio, todavía Alvarado, que no pudo ir a la cancha, o lo escuchó, va a tener la oportunidad, de poder verlo. Claro, bueno, una buena opción, además, como bien marcabas, es el, el partido que cierra, la primera burro, la primera rueda, ¿no? Así que, el que, el que gane, o si empatan, mínimamente, bueno, Alvarado va a tener chances, de terminar la primera rueda, arriba, lo cual es toda una, una noticia destacada, para el conjunto de, de Gigante. ¿Hay algo más que quieras agregar, Nacho, sobre, sobre lo que está sucediendo, por estas horas con Alvarado, luego del partido? No, bueno, va a viajar el plantel, seguramente, mañana, a la tarde, tarde, noche, y bueno, y hay que ver la evolución, de, de Molina, ¿no? Yo creo que, si el jugador está, molesto, o por lo menos, estaba molesto, a la hora de caminar, eh, calculo yo, que, no lo van a arriesgar, y no, a lo que viene después, ¿no? Claro, si no sería recomendable, queda, como decíamos, toda una vuelta, quedan muchos partidos, y no sería recomendable, eh, arriesgarlo, pero bueno, hay que ver qué decisión se toma, y sobre todo, que arrojan los estudios, que le puedan realizar, o cómo se siente hoy, eh, el jugador, ¿no? Pero bueno, tendremos oportunidad, mañana, de ver un poco más en precisión, y en detalle, cómo está esta situación, ¿no? Sí, seguramente, mañana, tendremos un poquito más de información. Bueno, Nacho, gracias, te mando un abrazo grande, gracias por los testimonios, y mañana seguimos. Dale, listo, un abrazo grande. Abrazo, hasta luego, Juan Ignacio Roviti, aquí en la 99.9, recogiendo el testimonio de Giganti, de Susbieles, dos de los protagonistas, claramente, en este equipo, el entrenador, y ayer, quien fue la figura, y además, anotó de penal, el gol que abrió el camino, hacia la victoria, cuarta consecutiva, de Alvarado, frente a Rivadavia de Lincoln.